Bienvenidos a Informe Central, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como cada viernes, a partir de las 21 en la pantalla de TV Mar Chiquita, vamos a analizar el tema más importante de la semana. Como todos ustedes habrán visto en la etapa de la Gaceta, sin dudas, tiene que ver con lo que ocurrió con Jorge Escala, sí, el Secretario de Salud que presentó su renuncia el último lunes y que fue aceptada el martes. Este será el tema central de esta noche, donde vamos a recorrer lo bueno, lo malo, algunos casos que seguramente marcaron un punto de inflexión en la gestión de Escala al frente de la Secretaría de Salud. Pero antes, quiero saludar, como cada viernes, a Julio Carabajal desde la redacción de la Gaceta, con otro tema de suma importancia. Julio, buenas noches y bienvenido. Gracias Adrián. Nuestra columna de hoy está relacionada con el ajuste en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y en este aspecto hay que señalar una cosa que es muy importante. Cuando escuchás cualquier nota de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, hay una palabra prohibida, que es ajuste. Buscan sinónimos, reacomodamiento, exceso, verificaciones, ese tipo de cosas, pero no hablan de ajuste. Sin embargo, la mayoría de las medidas que toman, que son resoluciones internas, que están llegando a los consejos escolares de los distritos bonaerenses, bueno, todo indica que hay un recorte, que de a poco se van recortando algunos de los servicios que prestaba el sistema educativo. Empecemos con el presentismo, sigamos con el régimen de licencia de los docentes, y luego esto se va a trasladar al resto de la provincia de Buenos Aires. En el caso de los comedores escolares, que es el tema que me preocupa, les voy a hablar de Mar Chiquita específicamente, porque en realidad refleja lo que pasa a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. En la mayoría de los consejos escolares hay una medida. Primero, de terminar de abonar la deuda que tienen con los proveedores en todo el territorio bonaerense, que es una suma realmente importante. Se habla de casi más de 500 millones de pesos que le deben a los proveedores. Los proveedores en Mar Chiquita tienen una cifra, bueno, cercana a los 100 millones de pesos como deuda. Son una decena de proveedores, que son los que proveen los insumos precisamente para los comedores escolares que están funcionando en el partido de Mar Chiquita. Se calcula que entre 1.500 y 1.700 alumnos son los que van a los comedores de este partido. Ahora bien, no les pagaron, tiene una deuda del año pasado, que la vienen trasladando, no les pagaron enero y febrero de este año, que son los comedores que hay, ahí hay pocos chicos que van a las escuelas de verano, pero sin embargo hay comedores abiertos y hay una deuda que no se pagó con los comerciantes locales. Y se les pagó marzo nada más, y a partir de marzo, bueno, les prometieron que el pago iba a ser desde abril hasta el mes de agosto, que ya se elevó la planilla de agosto. El paso positivo de todo esto es el reconocimiento del Estado provincial de que existe una deuda con los proveedores no solamente de Mar Chiquita, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Y les prometieron el pago de los bonos. En el tema de los bonos es interesante ver cómo funciona esto. No se trata de un bono que uno canjea directamente en el Banco Provincia, sino que hay una cuenta abierta en el Banco Provincia por el Estado provincial, que es una cuenta comitante, se llama comitante la cuenta. Esa es una cuenta de la provincia de Buenos Aires, del Estado provincial, donde el Estado provincial tiene que depositar los fondos, y luego cada uno de los comerciantes va al Banco Provincia y canjea ese bono por el valor de su deuda. Desde ya tienen un descuento del 3%, que es una comisión que aplica la entidad bancaria, y también los descuentos de todos los servicios, de manera tal que ahí la deuda se va a achicar para cada uno de los comerciantes. Lo cierto es que esto es una promesa. Concreto no hay nada. Fecha de pago tampoco hay. ¿Promesa de pago? Sí, le dijeron que posiblemente en los próximos días, el próximo mes, hay que terminar el mes de agosto. Bueno, son distintas versiones o respuestas que dan los funcionarios provinciales a los distintos comerciantes y proveedores de comedores escolares. En el caso de Mar Chiquita, se reunieron varias veces con el Consejo Escolar, y plantearon, hay un planteo que surge precisamente de una organización que aglutina, que es nueva la organización, se formó hace escasamente un mes, donde se plantea precisamente, bueno, organizar el reclamo de todos los proveedores de la provincia de Buenos Aires. En la central, de alguna manera, está funcionando en Mar del Plata, que son los que propusieron esta entidad, se armó esta entidad y a partir de ahí ya hay un reclamo mucho más homogéneo para reclamar la deuda. La semana pasada, los comerciantes del partido de Mar Chiquita se reunieron con el Consejo Escolar y obtuvieron, primero, reconocimiento de la deuda, y segundo, una promesa de pago del mes de marzo que ya se concretó, y finalmente, bueno, el resto de la deuda que tiene que ser pagada en lo que resta del año, posiblemente después del mes de octubre. ¿Y saben por qué después del mes de octubre? Porque el gobernador está esperando que entren los recursos del revalúo rural, apuesta al revalúo rural precisamente para poder concretar el pago y las deudas que tiene, en este caso, con los proveedores de insumos para los comedores. Esta es una parte del problema. La otra parte es el achique, concretamente, hablando así, de esta forma, y tiene que ver con, bueno, censar, de alguna forma, a los comedores para determinar la cantidad de alumnos que van a los comedores del partido de Mar Chiquita. Hay un dato interesante que surge también del Consejo Escolar. No hay crisis en la provincia de Buenos Aires. No hay desocupación o alta desocupación. No hay movimientos callejeros. No hay reclamos. Esto se percibe. Digamos que no es esto en forma, no es voluminoso. No es toda la provincia de Buenos Aires, o gran parte de la provincia de Buenos Aires, reclamando por una situación crítica, o una situación de crisis. No, no es esa la situación. Simplemente hay, de alguna manera, el reclamo de las deudas de que el Estado Provincial no paga. Bueno, concretamente, para terminar, los comerciantes ya plantearon este tema. En principio, esperar que termine el mes de agosto y luego sí tomar una decisión para ver cómo sigue este reclamo. Y el punto dos es el censo para saber si realmente todos los alumnos que van a los comedores de Partido de Mar Chiquita, bueno, necesitan ir a un comedor, teniendo en cuenta esto que les decía, de que no hay una crisis grave en la provincia de Buenos Aires, con hambre social, etcétera, que se podría generar, bueno, como se hizo en algún momento entre el 2001 y el 2002, de generar precisamente comedores masivos para que los alumnos vayan. No es esa la situación. Entonces, habría que hacer un censo para saber si realmente son muchos las familias que tienen que mandar a sus hijos, alumnos, en definitiva, a estos comedores escolares. El tema es complicado, difícil, porque los funcionarios provinciales no van a poner la cara, sino que esto va a ser una orden vertical que surge precisamente del Estado Provincial, de la Dirección de Cultura y Educación, a cambio de suministro, Nora de Lucía, es una contadora, es una especialista en Economía, la que es hoy directora de Provincial de Cultura y Educación. De ahí la idea, o por lo menos la percepción, de que puede haber un ajuste, porque se trata precisamente de una licenciada en Economía. Y por el otro lado, bueno, esperar qué pasa precisamente con este censo y con la actitud que van a adoptar los comerciantes. Situación complicada, situación difícil, en el medio de una chica que ya, ya, en estos días, Adrián, empieza a ser, de alguna manera, reconocido por los funcionarios provinciales. Les cuesta reconocerlo, pero de alguna manera ya hay algunas señales que indican que sí, hay que ajustarse el cinturón en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Adrián. Y seguimos en Informe Central. Gracias, Julio, desde la redacción de la Gaceta, ampliando la información y, como siempre, con opinión, por supuesto. Nosotros nos vamos a meter de a poco en lo que tiene que ver con Jorge Escala, el ahora ex Secretario de Salud Municipal. Algunos temas también tienen que ver con las dudas que se instalan en este momento acerca de quién será su sucesor. Hasta ahora, en los pasillos del Palacio Municipal, no se han escuchado muchos nombres, pero el principal candidato sería Ricardo del Curto. El concejal del Frente para la Victoria, que ya ocupó cargos dentro de la Secretaría de Salud hace mucho tiempo, más precisamente en la unidad sanitaria de Santa Clara del Mar, sería el apuntado. Hay otros problemas, claro, porque si del Curto deja el Consejo Deliberante, tiene que asumir su suplente. Bueno, cuestiones que está analizando el Intendente Municipal, Jorge Paredi, con su círculo más íntimo. En esta hora de programa vamos a recorrer lo que fue la gestión de Jorge Escala y vamos a intentar comprender por qué el desgaste del funcionario al frente de la Secretaría de Salud Municipal. Por eso vamos a arrancar quizás con lo que ocurría por febrero de este año, con un caso que tuvo la tapa de la Gaceta y que tuvo que ver con la nena de 12 años embarazada. Jorge Escala cometió quizás algunos errores en algunas declaraciones. Bueno, el caso tuvo muchísima repercusión y llegó hasta los juzgados. Vamos a recorrer la palabra de Escala, lo que decía Florencia Salas, fiscal que estuvo al cargo de esa situación, y otros personajes más de suma importancia. También vamos a recorrer lo que pasó con el caso Tiago, por ejemplo, la demora que hubo por parte del ex Secretario de Salud de hacer declaraciones al respecto y vamos a intentar dilucidar y hacer un balance de lo que fue la gestión de Jorge Escala y, por supuesto, lo que terminó en esta dimisión de su cargo. que empezó a meditar la semana pasada, que el viernes pasado lo había comentado en su círculo más íntimo, que el lunes llegó al Palacio Municipal con la nota en la mano. Se la dejó al Intendente Jorge Paredi, quien se tomó 24 horas para aceptar la renuncia. En un principio, desde la municipalidad, se pretendía que esta información no trascendiera, que en un mismo acto administrativo se pudiera dar la baja de escala y designar al nuevo Secretario de Salud. Nos tiempo lo dieron, la prensa estuvo muy atenta y dio la información y por eso llegamos a esta situación. Ahora sí, con toda esta introducción, bienvenidos a Informe Central. ¿Cuándo me olvido de ser? ¿Cuándo dejo de existir? Soy un cuerpo sin alma. Voy vagando por ahí Dentro de esta rutina Que creo que no elegí